Te dime, ¿viste? Al principio fue una broma. Luego la verdad se asoma. Este recambio. Pasó algún tiempo, un poco menos en una hora. Y por debajo de la mesa. Estás junto con mi voz tras. Fue más sencillo que hacer la colada en uno y a la hora del desayuno Dice A las semanas de iniciar con la aventura Sin si soñé en la luna, que un concierto patifaná Era prohibido, era imposible, pero el tiempo y el otro se anvió la gana Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas Con tu amar no nos volvimos dos extraños, no sé quién toma en tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la colada en uno y a la hora del desayuno Y en las semanas de iniciar con la aventura Sin si soñé en la luna, que un concierto patifaná La aprendí de ver, era imposible, pero hicimos lo que hacemos viola Ah, 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 yeah Ah, yeah Arriba México, arriba la poesía, our country Long life to Nashville and long life to North Grand Ole Opry esta noche La verdad es que ya no es la de Caperucita De tanto marrón, de muy modos extraños No sé que en tu mano ni tú con quién estoy ahorita Seguramente pa' notar que nos veamos repitar Lo de la primera cita Mil gracias Nash Los queremos Que Dios me lo bendiga yo siempre Arriba la música country Que nunca muere este bendito lugar Estamos en tierra sagrada Gracias Increíble Increíble